Música Bienvenidos al programa acá en el estudio, un programa como ustedes saben que ya nos conocen donde entrevistamos a diferentes artistas de nuestra región en este caso, en esta oportunidad tenemos a el gran Chavo Soria un músico que ustedes conocen, que lo han visto en diferentes escenarios en esta cantidad de años que el Chavo, que no es que sea viejo, sino es que empezó de chico como yo también así que bueno, bienvenido Chavo Bueno, un gusto enorme compartir junto a vos este programa tan lindo que los músicos, me parece que los músicos necesitaban un programa así los músicos, los cantantes, en fin, para que la gente, como decías vos al principio conozca de los artistas y bueno, esto es muy bueno, es una iniciativa muy buena así que quiero felicitarte por el programa, por el estudio que está muy lindo la verdad, impresionante, muchas gracias Nos está visitando por primera vez en el estudio el Chavo la verdad que es un gusto que esté con nosotros y no solamente eso, sino que él también ve lo mismo que al momento de diseñar este programa es lo que nos faltaba, poder contar la historia atrás del músico porque siempre vemos al músico en el escenario cantando sus canciones pero nunca sabemos el trasfondo de cómo se formó ese músico que es tan, tan importante, tan importante poder contarlo porque es nuestra propia historia, ¿verdad Chavo? Es verdad, es verdad, sí y bueno, viste que lo... yo pienso que la música, no sé si uno elige la música o la música lo elige a uno o es un talento que Dios te da, que la vida te da, que es un regalo de la vida y bueno, hay que saber utilizarlo y tratar de siempre tratar de hacerlo mejor y bueno, seguir siempre por el camino y no abandonar siempre tener un objetivo y bueno, y seguir por ese camino Bueno, queremos saber de cómo fueron los inicios del Chavo cómo comenzó ese gran artista que todos conocemos Bueno, mirá, arrancamos desde muy chico con el gusto de la música porque me parece que cada uno como un pintor, como un artista de niño, me parece que te va llamando la música o el arte en general y bueno, desde niño cantaba las canciones de Festi Lindo, me acuerdo cuando era un niño y ya me gustaba la música me acuerdo que iba a una iglesia y el pastor... me encantaba la guitarra y cantar también me acuerdo que el pastor dejaba la guitarra en una esquina y yo iba despacito y tocaba, chiquitito era... y tocaba y lo cuidaba que no me viera, viste te estaba llamando la guitarra y la música y bueno, después más adelante, como a los 13, 14 años, me regalan la primera guitarra y ahí comencé a tocar la guitarra, a ir viendo algunos acordes y cantando también y me parece que a la persona que canta se le hace un poco más fácil tocar un instrumento y bueno, en ese tiempo no existía U2, no podíamos robar el oficio, vamos a decir entonces había un bar en una esquina que quedaba como a tres o cuatro cuadras de mi casa entonces yo iba al bar y estaba Guillermo Chiguel, me acuerdo, un gran artista de acá de Salto ya desaparecido y bueno, yo miraba los dedos donde tocaba y me acordaba siempre de un acorde entonces llegaba a mi casa y tocaba ese acorde y de ahí fui de a poquito acomodando, vamos a decir, la cancha como uno se va adecuando adecuando, sí la música es tan la fuerza que tiene que uno, aunque no tenga posibilidad de un profesor como tú fuiste a buscar el oficio ahí, al lugar que tenías más cercano sí, al lugar que tenías más cercano, sí y bueno, también los domingos a veces cuando íbamos a la iglesia también iba mirando como tocaba el muchacho que tocaba la guitarra y también fui como robando el oficio entonces está bueno eso, porque eso te da la pauta de que cuando querés ser alguien o ser algo o dedicarte a algo, vos buscás los medios y a veces los medios son más fáciles o a veces son más difíciles claro, lo tuyo fue difícil de una fue difícil de una, sí así que tú que estás ahora queriendo ser un artista que pone un video en YouTube y ya te dice todo lo que tienes que hacer hasta una aplicación te enseña pues no te toca la guitarra, ¿verdad? seguro, es verdad bueno, después el tema de la afinación también me costó un poco porque en ese tiempo no había afinador estamos hablando de 20 años atrás seguro 20, 25 años y bueno, era un poco más complicado hoy está más fácil, hay muchos talentos yo veo mucha juventud que toca el cavaquiño, que toca la guitarra y es un poco más fácil de todas maneras, es difícil igual el tema de la música ningún instrumento es fácil pero bueno, me parece que si le pones ganas, le pones entusiasmo, empeño yo pienso que... sí, se puede se puede se puede y cómo ayuda el alma, ¿no? yo siempre les digo a mis alumnos ¿ustedes por qué cantan? y me dicen no, profe, yo canto porque me siento bien y dicen no, yo canto porque cuando estoy triste, canto o cuando estoy contento, canto siempre es un sentir siempre es un sentir algo que tocar un instrumento, cantar es una sensación que solo hacerlo lo puedes vivir sí, ni hablar es algo muy lindo, me parece que es una terapia poder cantar y no solo cantar en un escenario de repente cantar acá en el estudio claro o cantar en determinado lugar en un asado o cantar para, yo qué sé cinco mil personas para diez, para quince me parece que es una terapia y es algo muy lindo generar me parece que nosotros los cantantes somos generadores de buena onda buena energía claro y el trabajo de nosotros como he dicho en algunos escenarios es divertir a la gente crear ese clima lindo ese clima de alegría de fiesta hacernos vivir eso sí porque muchos con sus vidas con sus problemas con sus ocupaciones con problemas económicos a veces el artista es quizás el único generador de esa felicidad de esa felicidad y sí y hacerlo pasar un momento lindo un momento ameno y bueno esa es la idea intentar no solo cantar claro más allá de la afinación y de todos los detalles que son súper importantes ya sea detalle de sonido detalle de luces etcétera etcétera de afinación de todo que tiene que estar todo bien pero más allá de eso uno tiene que tratar de generar ese ambiente lindo y tratar de transmitir lo que uno está cantando entonces eso está bueno sí yo creo que es así porque digo es todo como un complemento es un complemento pero si te falta una de las piezas como que no ¿cuántas veces a veces te toca que en un lugar el sonido es poco o a veces va a un lugar donde la situación es difícil tú vas y cantas y ahí tienes que irte como dice arreglándose como gato entre la leche sí sí como el dicho es verdad bueno Chavo nos gustaría saber porque nos ven gente de todo el mundo no solamente de salto el salteño conoce a Chavo Soria porque es un artista ya reconocido en nuestra ciudad pero la gente de otros lados quizás quiere saber cómo fue ese proceso para lo que sos hoy como un artista ya consagrado bueno como decíamos al principio nunca es fácil no a veces se le queda más fácil por ejemplo si vos integrás una banda que está vamos a decirle jugando en las grandes ligas claro es mucho más fácil yo que sé si integrás sonido caracol sonido profesional etcétera etcétera sí sí ya la banda de por sí de por sí ya te hace conocido pero ser solista de un día para el otro sin haber pasado por jugar en las grandes ligas como decía al principio es un poco difícil y es todo un riesgo a veces capaz que podría haber optado por cantar en una banda pero he integrado algunas bandas tocando la guitarra haciendo los coros de repente cantaba un tema o dos porque era otro el cantante y bueno llegó un momento que digo bueno quiero ser solista quiero probar y eso hace más o menos 10 años atrás y bueno era todo un desafío arranqué con pistas mandando a hacer pistas haciendo shows chicos claro y bueno después fui sumando como tocaba la guitarra o sea como toco la guitarra me quedaba más fácil porque eran menos los integrantes que tenía que llamar entonces empezamos con llamando un tecladista y un baterista y ya salía y me gustaba mucho eso porque yo soy muy espontáneo nunca noto un repertorio siempre voy viendo los temas que como decía hoy al principio claro te vas de cuando dependiendo el lugar el público y bueno y a poquito fuimos hemos tenido la oportunidad de cantar en Rivera que es la fiesta de la sandía donde es una fiesta muy importante en Paisandú vamos muy seguido al interior de Paisandú también a Bella Unión también pero siempre en la parte del norte nos hemos tenido la oportunidad de cruzar Rionero a cantar pero bueno no va a faltar la oportunidad y bueno es el sueño pienso que es el sueño de cada artista poder pasar fronteras y en este caso fronteras de nuestro país y cantar en todos los lugares que se pueda y me contabas que en esas diferentes bandas por nombrar alguna cuál de esas bandas participaste y tuve como tres años en un grupo que se llamaba La Terra de Banda Miguelito Blanco que ya no está con nosotros y fue un gran pionero de la música tropical de nuestro departamento tuve muchos años también estuve un pasaje por Mario Silva con Mario Silva tres o cuatro meses tocando la guitarra y haciéndole los coros y bueno después integré otras bandas más de aquí de Salto que ahora no recuerdo muy bien pero porque a veces había bandas que se formaban claro estaban un tiempito bandas express si bandas express claro y bueno y a veces no salían era un ensayo dos, tres, cuatro, cinco y bueno y eso también me motivó a decir bueno voy a arrancar el solista a ver qué pasa si está bien bueno Chavo estuvimos viendo una producción junto a ti junto a Mauri Bueno una producción de acá producciones que que era tu primer videoclip me habías dicho tu primer tu primer videoclip y bueno salió espectacular espectacular si lo pueden ver en el canal de acá producciones estudio al Chavo Sori y a Mauri Bueno ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con acá producciones haciendo un videoclip? bueno fue una experiencia muy linda junto a Mauri Bueno que es uno de los compositores muy buenos que tiene nuestra ciudad que le mandamos un saludo que le mandamos un saludo a Mauri bueno fue una producción súper súper lindo trabajar yo me dedicaba más bien a la charanga claro y la charanga de repente es un poco más sencilla que grabar con vientos con la percusión en vivo es todo un trabajo que lleva mucho tiempo pero bueno está lindo porque grabamos un tema inédito que se tuvo que escribir toda la parte de trompetas de viento que se tuvo que ir haciendo arreglos en la parte de coros que se tuvo que hacer arreglos también en todo lo que es la mezcla porque no es fácil mezclar un tema de plena darle el sonido exacto y bueno salió muy lindo el tema se llama Amiga 2 y bueno lo recomendamos que bueno esa Amiga 2 que fue como una continuación de Amiga de Mauri Bueno que tuvo mucho éxito y bueno ahora acoplar ese tema con tu voz también estaría bueno que la gente que quizás no lo vio lo vea vamos a mostrarle un pedacito de esa canción Amiga 2 Amiga 2 me están pasando cosas lindas por ti ya por favor no me mires así Amiga tenemos que hablar ven siéntate que te quiero contar me están pasando cosas lindas por ti ya por favor no me mires así Amiga que linda canción la verdad espero que la hayan disfrutado como nosotros el video la verdad que me encantó hacerlo porque había una buena onda los músicos estaban re motivados el chavo estaba re contento con Mauri digo cuando uno disfruta de lo que hace y los músicos disfrutan de lo que hace el ambiente se torna por sí solo sí es verdad como te decía hoy al principio tratamos de generar esa buena onda no solo cuando hay un escenario por medio sino tratar de de generar una buena energía y bueno eso hace más fácil el laburo exacto exacto y bueno muy buena producción también de Álvaro Márquez que hizo un excelente trabajo en la producción de audio haciendo de cero como tú decías de las trompetas de todo así que le mandamos saludos también a Álvaro bueno vamos a seguir con esta linda entrevista con el chavo Soria que hablamos de chavo Soria cantante chavo Soria músico pero hay otra parte del chavo que quizás ustedes no conocen o quizás sí que es el compositor chavo Soria compositor ¿qué me puedes hablar sobre eso? bueno como decía al principio no es fácil componer también es un talento que te viene de la vida de Dios y bueno hay que usarlo yo trato de componer cosas que digan que tengan un contenido vamos a decir una de las últimas producciones que se llama Mujer Guerrera es un tema que le hice para todas las mujeres que llevan adelante un hogar y que llevan adelante un hogar viviendo solas que el marido se peleó por H o por B o tuvieron diferentes motivos para que ella quedara sola en esa situación y bueno es un tema muy emotivo un tema para homenajear a esas mujeres que son guerreras de la vida el tema se llama Mujer Guerrera qué realidad chavo qué realidad y habla también de cómo a veces la mujer criar un hijo es difícil imagínate sola imagínate sola en un hogar constituido por dos personas es difícil criar dos, tres hijos la familia la casa el hogar no solo lo económico sino entonces se llama Mujer Guerrera ese tema justamente por eso y qué te inspira chavo a escribir en diferentes muchos que han pasado por este programa digo cada uno tiene como su mecanismo su forma cuál es la forma tuya bueno son chispazos que se te dan durante el día o la noche o cuando llegás de un show y salió lindo venís motivado te sentás agarro la guitarra y digo voy a hacer una canción y ahí de repente arranca la melodía claro y bueno esa canción yo ya sabía el título antes de componerla porque le comentaba a mi señora veníamos de las termas y le comentaba en el camino veníamos tomando mate y le digo voy a hacer una canción que se llame Mujer Guerrera para homenajear veníamos hablando justamente de ese tema claro sí y digo voy a hacer una canción algo muy latente en nuestra sociedad sí en nuestra sociedad mira que bueno la verdad que yo me quedo muy contento cuando uno saca estoy haciendo actualmente un disco de de un gran de una gran persona y un alumno que se llama Hugo Barla que ya lo vamos a tener acá entrevistando también y él está haciendo todas todas sus canciones es una persona mayor ya pero todo lo que ha vivido lo está plasmando en sus canciones desde una canción para Jopensal porque está en Jopensal otra para Aplas que es la situación de pintores y está tan bueno poder plasmar poder llevar a música a arte lo que uno ha vivido lo que uno siente lo que uno opina que me parece genial genial esa parte tuya como compositor Chau la verdad es buenísimo y también volvemos al mismo tema de hoy que es difícil también porque a veces la gente quiere escuchar lo que está sonando y meterle una canción propia tuya es un poco difícil pero no es imposible también porque como decía hoy hablamos de de poder cuando llegas al escenario tratar de de que la gente se enganche y de repente en esa en esa partecita que la gente está enganchada le metes un tema tuyo y bueno o sea como que irse imponiendo de a poquito imponiendo de a poco irme echando para que la gente vaya conociendo pero como ve se puede Mauri lo ha mostrado con sus canciones está bueno está bueno y hay que animarse hay que animarse porque digo es la única manera de ir mostrando la música que también uno va haciendo seguro es la identidad la identidad de cada artista yo pienso que de repente yo puedo cantar canciones del Chacho Ramos de Lucas U pero en un show tenés que meter algún tema algún tema tuyo claro porque viste que es lo que te va a identificar exacto es lo que te hace único e irrepetible quieres aprender a cantar y mejorar tu técnica en la Academia de Música Salto te enseñamos canto si quieres aprender a cantar la Academia de Música Salto te ofrece un curso completo de canto donde aprenderás técnica vocal práctica coral puesta en escena psicología del artista solfeo rítmica ensamble videoclips y mucho más con clases personalizadas y grupales para niños jóvenes y adultos para que te conviertas en un verdadero cantante profesional la Academia de Música Salto sacando el artista que hay en vos comienzos del curso 6 de marzo el año que viene vas a festejar ya después de tanto tiempo que no has podido acá Producciones Eventos te ayuda a organizar tu fiesta por completo ¿Llega a los 15 años de tu hija? ¿Te estás por casar? ¿Organizás tu aniversario? ¡Nosotros podemos ayudarte! Alexander Lux Producciones te garantiza un servicio único donde podrás tener todo esto en un solo servicio decoración integral de tu evento video fotografía sonido e iluminación tu evento organización integral para que solo tengas que pensar en disfrutar en tu gran noche Alexander Lux Producciones No tienes donde producir tus canciones quizás crees que tienes que viajar a Montevideo para hacer un buen videoclip En ACA Producciones Estudio estamos aquí en Salto en Brasil 743 en pleno centro donde te atenderemos y te ayudaremos a que te conviertas en un verdadero artista En el centro de Salto se encuentra un estudio audiovisual donde los artistas producen sus proyectos canciones y videos equipados con la última tecnología y atendidos por personal con años de experiencia Suscríbete a nuestro canal de YouTube y contactanos al 098-355530 ACA Producciones De la canción que nos hablaba el Chavo cómo la compuso cuál fue esa gran historia a esas mujeres que viven en esa situación queremos mostrársela él trajo su guitarra y en el estudio va a tocar esa canción vamos con eso No volviste a enamorarte porque el tiempo no te da ya se ha hecho muy temprano y tienes que trabajar la tristeza es porque tu hombre no te supo valorar ha dejado a tu familia a tus hijos y a tu hogar pero tienes que aprender a levantarte a tropezar pero seguir siempre adelante mil razones siempre habrán para entregarte pero sigue que la meta está adelante mujer guerrera que nunca espera mujer guerrera que nunca espera te desborda la dulzura y tu amor incondicional que te abrazas a la vida con sacrificio y humildad el cariño el cariño de tus hijos te motivan a luchar pero se ha hecho tarde mañana hay que trabajar pero tienes que aprender a levantarte a tropezar pero seguir siempre adelante mil razones que siempre habrá para entregarte pero sigue que la meta está adelante madre guerrera que nunca espera mujer guerrera bueno chavo en toda esta carrera de tantos años sé que a veces hay que como remar contra la corriente a veces uno tiene apoyo de la familia me supongo que en tu caso sí de amigos de músicos ¿cómo han sido los apoyos en general acá en esta ciudad? si el apoyo es bueno me gustaría un poquito más de repente de los de algunos programas de radio que están en la mañana que son muy escuchados pero no solamente para que pasen el chavo sino que a cantidad de artistas que graban que se toman el trabajo de grabar todo lo que eso conlleva la grabación invertir dinero y todo eso estaría bueno que más locutores que más chicos que hacen programas de radio apuntaran un poco más a los artistas salteños eso estaría buenísimo es un gran apoyo y bueno todos estamos en el mismo barco en el mismo barco aunque cantidad de locutores lo hacen pero estaría bueno que un poquito más de música salteña en las radios ¿y algún otro apoyo que ha habido para seguir porque a veces uno saca su propio bolsillo para hacer una grabación por ejemplo o hacer una producción de un video ¿has tenido algún otro tipo de apoyo Chavo? bueno ahora estamos en un proyecto con Mauri Bueno o Álvaro Márquez la intendencia va a abrir un estudio de grabación para apoyar a los artistas salteños y eso está bueno hemos llegado al final espero que lo hayas disfrutado igual que yo como siempre te decimos sigue esta iniciativa en las redes sociales acá producciones estudio para seguir mostrando la música y los músicos salteños y bueno será hasta el próximo programa nos vemos muchas gracias ¡Gracias!